Y por petición popular vamos a comenzar este vídeo con ese rumor que tanto RUNRUN hizo durante el día de ayer acerca de una posible adquisición de Sony Playstation En este caso hablamos de From Software Otra vez, sí, sí, la semana pasada era Kojima Productions La anterior a esa era Square Enix La anterior a esa era Konami Y la anterior a esa era Capcom Yo también quiero ser insider Yo quiero soltar todas las semanas una empresa diferente La semana que viene, pues yo qué sé, Take Two Vamos a poner CD Projekt Y así hasta que algún día acertemos alguna y digamos ¡Eh! Nosotros lo sabíamos Bueno, voy a ir en este caso con From Software Y es que durante las últimas horas ha surgido nuevamente el rumor de que Sony podría tener entre su baraja de favoritos la adquisición del estudio japonés El estudio que pertenece a Kadokawa Dicha información viene de el analista Serkan Toto Creo que lo he leído bien en este caso Pero bueno, este analista que trabaja precisamente allí mismo en Japón Que ha estado siempre trabajando en la industria Seguramente incluso hemos leído varios artículos pertenecientes E informaciones que han venido de él durante los últimos tiempos Algunas de las cuales paso a comentaros a continuación Sin embargo, como digo, la información tampoco es que fuese una afirmación rotunda No es que dijera directamente Sony va a comprar From Software No, simplemente opina o le cuadra Que en este caso From Software sería como una especie de objetivo prioritario Entre las grandes compañías que podría comprar Sony Y es que sí, Sony sigue muy presente Tiene muy pendiente en este caso Las adquisiciones de estudios Ahora mismo van a seguir adelante con ellos Lo ha dicho el propio Jim Ryan Y no creo que eso vaya a cambiar en el corto plazo Sony seguirá comprando estudios Pero From Software concretamente Bueno Lo que estáis viendo en pantalla es una miniatura que hice el año pasado De acuerdo, para un vídeo que se llama Sony compra From Software ¿Sabéis por qué esa miniatura la pongo ahí? Porque el año pasado estábamos hablando de lo mismo Otro rumor de por ahí Sony va a comprar From Software Y lo he dicho, así hasta el día del juicio final El año que viene, más o menos entre abril y junio Más o menos entre esas fechas nuevamente Sony va a comprar From Software Y poco antes de eso Como estarán aburridos Pues Konami O la que toque Y así, insisto Hasta que acierten alguno Como en el marca con los fichajes del Real Madrid Pues básicamente Están haciendo lo mismo Por eso ni me molesté En realizar un vídeo sobre este tema Porque es que tampoco hay nada que me conduzca Yo de hecho Aquí tenéis algunas de las declaraciones de esta analista en el pasado Aseguraba que en 2020 íbamos a ver la Switch Pro Poco más abajo En 2021 también íbamos a ver la Switch Pro En 2022 ya no se ha atrevido Pero sí que decía que para 2022 veríamos Mario Kart 9 Y qué queréis que os diga No tiene ninguna pinta de que eso vaya a pasar Ni siquiera el año que viene Pero en fin A partir de aquí podéis dejar vuestras opiniones al respecto a este tema Yo creo que he sido bastante claro con lo que pienso Porque ya sabéis que a partir de aquí Como siempre todo es Toxicidad Buenas Si durante el día de ayer tuvimos una noticia Que quizá pasó un poco desapercibida Lo comenté un poco por encima en la pestaña comunidad del canal Y quiero profundizar porque hay muchas dudas al respecto de todo esto Ayer salía la nueva tanda de videojuegos del Game Pass No es esto de lo que va al vídeo Aunque sin embargo voy a pegar ahora un pequeño repaso de los juegos que han entrado Los juegos que han salido Y algún pequeño añadido en todo esto Pero no El punto es que dentro de esa noticia de Game Pass Vino una nueva noticia que hablaba de la llegada de juegos de Ubisoft al servicio Y serían juegos que llegarían durante los próximos meses Que los tendríamos muy muy cerquita Claro, todo esto se ha interpretado de una manera que quizá no es la adecuada Y quiero, insisto, profundizar un poco sobre este tema Ver que es lo que ha dicho realmente Microsoft Aunque en primer lugar vamos a ir con esa tanda de videojuegos Que se nos ha añadido durante la segunda quincena Y es que si durante la primera quincena nos encontramos juegos quizá Pues bastante interesantes como Life is Strange y demás En esta segunda quincena pues hay que decirlo Al menos bajo mi humilde punto de vista Pues la tanda de juegos es un poco discreta Al menos yo no le voy a echar especial tiempo a casi ni uno de estos videojuegos Al menos ahora, quien sabe, en un futuro Pero bueno, entre esos juegos habría dos que no serían novedades como tal Sino que serían añadidos a juego en la nube Hablamos de Fórmula 1 2021 y Need for Speed Hot Pursuit remasterizado Ambos videojuegos ya se encuentran en Game Pass Ultimate A través del servicio EA Play Eso tenerlo muy presente que estos dos videojuegos ya estaban Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que se añaden a lo que son los dispositivos móviles Se podrán jugar a través de la nube Pero como digo, no son como tal novedades dentro del servicio Luego habría otros cinco videojuegos que se unirían a esta pequeña tanda Que serían el Turpin Boy Serían el Seven Days to Die Serían el Rechess and Destroyed El Book Snacks, que ya lo comentamos por aquí en el canal Y el Unsolde, un juego así, pues un poco al estilo Soul, Pixel y demás Que bueno, pues insisto que ya veis que tampoco son los títulos quizás más llamativos del mundo ¿De acuerdo? De esta tanda, pues hombre, pueden no interesaros algunos Pero tened en cuenta dos videojuegos que van a salir Son precisamente el Fórmula 1 2019 Aunque ya tenemos uno más reciente Y otro, por ejemplo, sería el Street for Race 4 Juego que recomiendo muchísimo Si no lo habéis jugado, jugarlo ahora Y ya veréis si merece o no comprarlo ¿De acuerdo? Aparte de todo eso, se han añadido varios videojuegos con controles táctiles ¿Vale? Para que los juguéis a través de dispositivos móviles El mencionado Need for Speed Hard Pursuit También la tecnología de Hitman Pod Patrol Windjammer 2 Ben 10 Y algunos otros videojuegos En fin, se han añadido también Edge of Eternity La Unmoving Simulator y demás Bueno, para que os hagáis una pequeña idea Hay varias novedades, sí Pero quizás no es lo más llamativo del mundo Sobre todo si lo comparamos con tandas anteriores Si alguien se ha perdido con alguno de los títulos Los tenéis todos referenciados en la pestaña Comunidad del canal ¿De acuerdo? Si no, pues los habréis visto en 50.000 noticias Durante el día de ayer O en el propio servicio Te pones a añadirán próximamente Básicamente Vaya, no tiene tampoco mucha pérdida Pero en fin No es eso lo importante No es eso lo importante Como comentaba Se hablaba de Ubisoft Dentro del blog Donde se presentan Pues los juegos de Game Pass Cada mes y todo eso Había un pequeño apartado dedicado A decir que llegarían varios juegos de Ubisoft Durante las próximas fechas Y aquí es donde ya Empezaron a saltar las alarmas Porque como bien sabéis El Ubisoft Plus Se va a añadir a Xbox A lo largo de este año Ahora profundizaremos un poco más Sobre todo eso Pero primero vamos a ver Que es lo que nos han dicho En el blog de Xbox Y luego vamos un poco A lo que es la información Y a lo que yo creo que se debe Todo esto En el blog dice así Lo que es Megan Spur Que es la que se encarga De la comunidad Dice Estoy emocionada De compartir Que estamos trabajando Con Ubisoft Para traer aún más Juegos increíbles A la biblioteca De Game Pass En los próximos meses Assassin's Creed Origins Se unirá A la biblioteca Para la nube Consolas y PC Concretamente En los próximos Dos meses Este videojuego Pues lo dicho Debería aparecer En el próximo mes de mayo En el próximo mes de junio Serían un poco Las fechas estipuladas También a través Esto llegaría Insisto A través de la aplicación De Ubisoft Connect Al Game Pass De acuerdo Dicen también Que traeremos For Honor Pues lo que es La edición definitiva Las expansiones Y demás Para PC También a través De la Ubisoft Connect Y mejoraremos Lo que son El My Chain Free Y todo eso En fin For Honor Es un videojuego Que de hecho Ya está metido En el Game Pass Pero que de hecho Hay una peculiaridad En todo esto Y es que en el Game Pass Ha habido muy pocos juegos De Ubisoft ¿Vale? Ha habido muy pocos juegos Ahora insisto Estar For Honor Creo que ya no estaba De división Creo que ya no estaba Por ahí Y había Muy pocos videojuegos De Ubisoft Dentro del servicio De hecho Era una de las publishers Que menos se animaba Os acordé seguramente Cuando hablábamos De las publishers Que más videojuegos Tenían dentro del servicio Que por ejemplo Square Enix Tiene una barbaridad Es una de las publishers Que más videojuegos Meten en el Game Pass Y así Pues otras muchas Tenían bastantes videojuegos Pero en el caso De Ubisoft Pues no era una publisher Especialmente dada A meter juegos En el servicio De suscripción Básicamente Porque ya tienen El suyo propio Y claro Esto lo sumas A esa llegada Del Ubisoft Plus A Xbox Durante los próximos meses Si te da pues un cóctel De rumores Bastante grande Porque mucha gente Ya se está pensando Esto significa Que va a llegar El Ubisoft Plus Directamente al Game Pass O que pasa Esto lo único Que significa Es que al Game Pass Sencillamente Van a ir metiendo De cuando en cuando Juegos de Ubisoft No busquéis Más allá De eso Ubisoft Plus Llegará a Xbox A lo largo De este año No sabemos La fecha exacta No sabemos fecha concreta Lo sabrán seguramente Nada más que ellos Así que sobre todo Esto simplemente Podemos especular Un poquito Con que es lo que Podría suceder De acuerdo Bien Pero va a ser un servicio Que vaya aparte Del Game Pass No será un servicio Que vaya dentro Del Game Pass Sin embargo Como bien sabéis Un título que de hecho Se me ha olvidado comentar Que ha sido El Rayboxes El nuevo videojuego Salió de día uno En el servicio El pasado mes de enero Y todavía por supuesto Se mantiene dentro De este De acuerdo Y ahora pues insisto Nos van a poner El Assassin's Creed Origins Si hombre Pues eso ya Son como unos pequeños Pasos De acuerdos Para que ciertos Videojuegos Empiecen a llegar Al servicio Pero que es lo que pasa Que Ubisoft Obviamente Lo que le interesa Es vender Su propio servicio Y seguramente La inclusión De estos videojuegos En el Game Pass Sea básicamente Una especie de forma De llamar la atención A favor de sus videojuegos En plan pues mira Tenemos estos videojuegos Y oye pues aquí Tenéis un servicio Donde podéis jugarlo A todo lo que tenemos Y además con todas Las expansiones Y todos los contenidos Disponibles Que es un poco De lo que se trata El Ubisoft Plus De acuerdo Bien Ahora vuelvo a incidir En que no No va dentro Del paquete De Game Pass Que puede Y es una teoría Loca que tengo yo Desde hace bastante Que todo esto Sea como una especie De tiers Es decir Como el Playstation Plus Este que va a salir Ahora Que por precios Más altos Se te incluyen Y tal Yo lo que creo Es que puede haber Como una especie De paquete 2x1 Game Pass Última Y cuánto sale 13 dólares De acuerdo 13 euros Bien Y luego Ubisoft Plus Creo que está en unos 15 De acuerdo 15 euros Vale Pues en vez de pagar 13 15 28 Pues que se quedará Un paquete Con las dos cosas A yo que sé 20 euros Para que os hagáis una idea Una oferta Si podría darse Pero no creo Que el servicio Se vaya a integrar En el Game Pass No por lo menos Ahora tal como están Las cosas Por supuesto No podemos obviar La versión De la tabernilla De acuerdo Tenemos que tenerla Muy presente Porque no tiene La misma pinta Ahora que hace Unos meses De acuerdo ¿Cuál es la versión De la tabernilla? Pues ya sabéis Que Ubisoft Sería directamente Comprada por Microsoft Y que esta clase De acuerdo Serían como una especie De preludio Precisamente A tener pues Esa cercanía De hecho Esto ya se viene Especulando Desde hace años Porque como bien sabréis Algunos Otros quizá no Microsoft y Ubisoft Tienen unos acuerdos Publicitarios Con la buena parte De sus videojuegos A Assassin's Creed Precisamente Lo presentó La propia Xbox Y así Con otros muchos videojuegos Relevantes De la marca De acuerdo Pues ahora Vuelven a despertarse Los rumores De una adquisición Por parte De la compañía De Redmond Cosa lo cual No es imposible Tal como veis En el titular Que hay en pantalla El titular Para quien me tenga Modo de podcast Dice Ubisoft No cierra las puertas A ser adquirida Por otra empresa Esto es una noticia Que abarcamos De manera oficial El pasado 17 de febrero De acuerdo En el pasado mes de febrero Ubisoft Abiertamente decía Que no descartaban Ser adquiridos Por otra empresa Yo no creo Que los tiros Vayan por ahí Vale Simplemente Que yo no puedo Venir aquí A deciros No Esto es imposible Que pase Yo Yo lo siento Después de lo que ha pasado Con Activision Blizzard Y Bethesda Yo ya No me vuelvo A mojar Sobre lo que es posible O no es posible Que haga Microsoft No me vuelvo A mojar Sobre si Ubisoft Yo simplemente digo Que yo personalmente No lo creo No lo creo Yo personalmente No creo que se trate De ninguna clase De adquisición Que sencillamente Es una estrategia Microsoft llega a acuerdos Insisto Con un mogollón De compañías de videojuegos A lo largo de cada año Y Ubisoft Pues era una De esas que tenía Un déficit Dentro del catálogo En Game Pass Apenas había catálogo De Ubisoft Pues ahora mismo Creo que sencillamente Están solventando Todo eso ¿Vale? ¿Posible adquisición? Bueno Bueno Como digo No es imposible Precisamente porque La propia Ubisoft Así lo ha declarado Pero hombre Tened en cuenta una cosa Que ahora mismo Microsoft Está inmersa En un proceso Bastante delicado De leyes De monopolio Y de todas las movidas Estas que hay montadas ahora Y hombre Yo creo que eso Va a seguir saliendo Adelante perfectamente Lo que pasa Que si En medio de ese proceso Coge Si anuncian La compra De otra Gran empresa Pues hombre Seguramente Allá Si que haya Peligro De que tiras En alguna compra Para atrás Así que yo Al menos En el corto Medio plazo No lo veo Aunque como tal Insisto A las pruebas Me remito Que tenéis en pantalla No es imposible Finalmente Y como conclusión Para cerrar el vídeo Yo creo que todo esto No es más Que intereses comunes Que tienen una compañía En la otra Por una parte Microsoft Tiene un interés Muy obvio En tener juegos De Ubisoft En su propio servicio Porque obviamente Tú con tu servicio De suscripción Vas a llamar más La atención Si tienes El Assassin's Creed De turno O yo que sé Fíjate tú Cuántas licencias Tiene Ubisoft Es una auténtica Barbaridad La de videojuegos Que producen al año Obviamente Cuando te codeas Con estas Publisher Pues vas a tener Un catálogo De videojuegos Bastante interesante Como símil Precisamente Voy a poneros A SEGA Que también hubo rumores De posible adquisición Y demás Durante el pasado año 2020 E incluso a principios De 2021 ¿De acuerdo? Pues en ambos casos Como digo Fueron al final Traducidos en juegos Que llegaban a Game Pass Juegos inéditos En Xbox Que llegaban a Xbox Y demás Es un poco El interés Que tenía Microsoft Por un lado El traer más catálogo Y por otra parte Tener la posibilidad De traer ciertos videojuegos Al servicio Ir abriéndose puertas Como quien dice A otros catálogos Y lo dicho Assassin's Creed Y otras licencias De Ubisoft Son muy poderosas Como para traer Al nuevo público A tu suscripción Por otra parte Por otra parte Está el interés De la propia Ubisoft Que como bien sabéis El Ubisoft Plus Llega de momento Nada más que a Xbox De acuerdo Solamente estará en consolas Xbox de lanzamiento Ya estaba en PC Pero por ejemplo No llega ni a Playstation Ni a una futurible consola De Nintendo Que se haya anunciado Seguramente en un futuro Si lo haga Pero por qué Lo traen a Xbox Concretamente Pues porque saben Que su comunidad La comunidad de Xbox Está acostumbrada A los servicios De suscripción No le hacen ascos A esta clase de servicio Les gusta mucho Jugar a videojuegos Por poco dinero Que de hecho Yo creo que es algo Llamando al señor obvio Que mucha gente No entiende Pero que Ubisoft Una vez más Demuestra Donde está el futuro De los videojuegos Y en quien están confiando Ya ha pasado antes Con Sega Ya ha pasado Con la propia Square Ya pasa con Electronic Arts Ya pasa con las grandes compañías Y ahora pues pasa Con Ubisoft Todos al final Se acaban uniendo A la evidencia A donde está El futuro de la industria De los videojuegos Y estos son un poco Los intereses Que tendrían una compañía Entre una y otra Para cerrar el video Un pequeño palo A Ubisoft Ubisoft Esta noticia que es Esta noticia que es Ubisoft asegura Que los juegos No necesitan ser Más grandes Sino más detallados Ubisoft Creo que Soy la compañía Menos adecuada Para hacer esta afirmación Con diferencia Con extremísima diferencia Tío Que cada Assassin's Creed Era un universo Más grande Que el otro Es que el siguiente Assassin's Creed Directamente Para ser más grande Tendría que ser El mapa de Fly Simulator Para que os hagáis Una pequeña idea Es una burrada Ubisoft Hijo mío Que sois Sois los número uno En hacer juegos Interminablemente Largos y amplios No sé En eso Ubisoft Os debería de dedicar Un video por esto Pero bueno Me cae bien Me cae bien Pero en fin Sobre todo esto Y mucho más En la caja de comentarios Podéis ir dejando Todo lo que serían Vuestras opiniones Al respecto De lo de Ubisoft De su servicio Incluso de la tanda De Game Pass Y también De lo que hemos comentado De From Software Y demás Que bueno Ya veremos Si hay alguna clase De novedad real Al respecto Pero bueno Todo eso Mucho más Como digo En la caja de comentarios Como siempre Links en la descripción En Eva Amazon Todo lo que queráis Comprar a partir de ahí Y yo os invito también Como siempre A que disfrutéis mucho De los videojuegos Un saludo De los videojuegos